Puedo amar sin compromiso Y hasta hacer un sacrificio por ti Así todo es un tormento Y al amarte yo no sé quién soy Yo que siempre fui sin amores Divertida y sin temores Sí, me olvidé de tus lamentos Qué importante fueron los momentos de al fin Yo te pido ahora Que tus manos ahora Que tus brazos ahora Que me abracen ahora Para amarte ahora Y soñarte ahora Hasta morir Oh no Porque mi agua Oh no Ah 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 Ah, 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 ah Confusión en nuestras mentes Cuando se ama completamente Sí Solo llanto y decepciones Son las únicas motivaciones por fin Yo te pido ahora Que tus manos ahora Que tus brazos ahora Que me abracen ahora Para amarte ahora Y soñarte ahora Hasta morir ahora Porque te amo Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!